En el caso nuestro, ¿cierto? En el extremo de el hágalo usted mismo o el do it yourself, ¿cierto? Donde básicamente lo que tenemos en esta área son cursos online grabados o en vivo, tenemos los siguientes tipos de productos o servicios que están en esa parte de la escalera de valor. Por ejemplo, en el do it yourself tenemos, por ejemplo, los tutoriales de YouTube, ¿cierto? Si tú creas un tutorial para YouTube, ¿cierto? Enseñando algo, haciendo un tutorial que aporte valor sobre cómo hacer alguna cosa o un curso gratis en internet, en YouTube, viene a aportar un valor y tiene un precio de cero. Por lo tanto, ¿cierto? La escalera de valor está en el primer peldaño. Así mismo, videos de contenido para redes sociales, tipo memes o video memes o cápsulas de contenido de 1, 2, 3, 5, 10 minutos, también vienen a estar en la parte más baja de la escalera porque son contenidos gratis que están en las redes sociales y por ser gratis y costar cero peso, también aportan valor, pero no tanto como un producto o servicio más costoso. Entonces, en esta parte de la escalera, en los primeros peldaños, y después te voy a mostrar la escalera completa, tenemos todo lo que son tutoriales en YouTube, videos de contenido para redes sociales, sea LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Tenemos también todo tipo de charlas o conferencias o conversatorios o webinars o un Facebook Live como este, que son gratis, ¿cierto? Entonces, como es gratis, tiene un precio bajo, cero, y también aporta un valor que es limitado porque como es gratis, tampoco uno puede, digamos, aportar todo el valor que uno quisiera o no es rentable hacerlo gratis todo el tiempo. Puede ser. Entonces, el punto es que son los temas gratis. También en esta parte de la escalera tenemos charlas pagadas o conferencias pagadas, conversatorios pagados, webinars pagados o incluso transmisiones en vivo como esta, quizás no necesariamente con la tecnología de Facebook, pero sí, por ejemplo, con algún servicio de streaming como Zoom o BlueJeans o cualquiera, que sean pagados de bajo costo, ¿cierto? Incluso también en esta parte de la escalera, en la parte de Do It Yourself, donde son entrenamientos y cursos online, están los entrenamientos online que sean pagados e incluso de hasta precios de 500 a 700 dólares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una muestra de estos cursos que yo tengo y que ya te voy a explicar cómo se encajan en la escalera de valor. En la parte de, ¿cierto? El Done With You, en este formato de entrega de servicios de coaching de acompañamiento, donde nosotros lo hacemos contigo, también tenemos, por ejemplo, el formato de coaching uno a uno, ¿cierto? Entonces, ya estamos en la parte de la escalera de valor, donde el precio subió más, bastante más, y también el aporte de valor es más alto, por lo tanto, se mueve más, ¿cierto? Por sobre la recta de la escalera de valor o la curva de la escalera de valor. Entonces, en los Done With You, o en los coaching de acompañamiento, básicamente tenemos el formato de coaching uno a uno, ¿cierto? Que yo voy y te asesoro uno a uno, o un coaching en grupo, donde hay un coach y N personas, sean tres, cuatro, diez, quince, ¿cierto? Que sea un grupo, un coaching en grupo. Y eso puede ser tanto presencial como online. O sea, puede ser un coaching uno a uno presencial, o un coaching grupal, o uno a uno presencial online, y puede ser grupal, presencial u online. Entonces, eso también es la otra forma, ¿cierto? Otra de las tres formas de entregar este servicio a través de la escalera de valor. Y el tercer, la tercera forma, la tercera forma de entregar este valor, es en formato de servicios, ¿cierto? Como se dice en inglés, el Done For You, o el DFY, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Proveedores de servicios, ¿cierto? Cuando yo te doy servicios llave en mano o servicios todo incluido, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso nuestro, son los servicios de la agencia P-Ranking, que son servicios de alto valor y alto costo. Entonces, está en el otro extremo de la escalera, ¿cierto? Entonces, esa es la tercera forma, ¿cierto? Y así tenemos las tres formas de entregar los servicios, o entregar el valor que tú das, la forma en que te ayudas al resto, a través de la escalera de valor.